¿Te emocionó? Llegó el momento. Señora directora, ¿qué tiempo tengo? Muchas gracias. Don David. Sí, señor. David Dionis, opción 23. ¿Por qué, Daniela? Porque creo que es una persona múltiple en la música. Sin desmerecer a Carolina, en el estilo que hace es, pero yo creo que mejor que cualquiera de nosotros, pero Daniela es mucho más múltiple. Muchas gracias. Javier. Javier González, opción 13. ¿Por qué? Bueno, David decía que Daniela es múltiple y es verdad, las dos son muy buenas. Esto hasta no me sé hace un rato, pero yo sé que ella se ha esforzado igual que yo y ella en cierto modo me refleja a mí, porque ella partió de muy chica igual que yo. Y yo sé que ella, si queda en el programa, puede variar en diferente estilo, yo lo sé. Necesita tiempo, dices tú, y hay que dárselo. Eso es lo que dice Javier. Ruth. Ruth Toro, la Toti, opción 14. ¿Por? Encuentro que la Dani canta muy, muy bien, tiene mucha facilidad, aparte que sabe música. Igual las dos lo hicieron súper bien hoy, lo han hecho bien. Muchas gracias. Muy difícil, ¿sí? Patricio. Patricio Garcés, opción 19. Canta precioso y me encuentro más completa. Muchas gracias. Luis. Luis Pedraza, opción 21. Porque siempre he encontrado que Daniela es una de las mejores, de las mujeres, una de las mejores. Muchas gracias. Carla. Carla Salazar, opción 16. María Carolina lo hace súper bien, pero Daniela puede tener distinto estilo. La encuentro más completa. Camila. Camila Serrano, opción 22. Bueno, yo le quiero decir a las dos que tienen mucho talento, pero yo considero que Daniela lo hizo mejor. Y por eso me quedo con ella. Muchas gracias. Juan José. Juan José Herrera, opción 17. A pesar del poco tiempo que hemos tenido para mostrarnos en el escenario, en los ensayos, sobre todo la Daniela es mucho más... Ha demostrado más interés, más dúctil, puede cantar diferentes estilos y me parece que por eso merece seguir con nosotros. Muchas gracias. Yo todavía no me aprendo tu nombre. Lilian. Lilian Valenzuela, opción 24. ¿Por qué, Lilian? Porque aunque encuentro que las dos son súper buenas, la Daniela está como más firme en lo que hace. ¿Eso? Juan David. Juan David Rodríguez, opción 15. Bueno, la Dani es más versátil, pero sí la Carola ha demostrado que puede hacer muchas cosas y quiero decirle que siga adelante porque tenía harto talento y aprende a cantar los otros estilos porque te va a servir en tu vida como artista. Daniela sigue una semana más con nosotros. Daniela Sánchez. Y María Carolina. Opción 20. Tal como te lo pidió el jurado, tal como el otro día te lo pidió Janet, parece que tus compañeros también entienden lo mismo. Hay que ampliar el repertorio, tú también así lo has entendido. Y me imagino que debe ser duro, pero como que lo tenías claro, ¿eh? Sí, yo lo tenía súper claro. Bueno, la Dani se lo merece de todas maneras porque ella es una excelente cantante en su estilo de baladista. Y bueno, como le dije al jurado el otro día que comprendiera mi posición porque canto un mexicano de los siete años y es la música que me apasiona, es la música que amo. Y bueno, ojalá se pueda volver después del pechaje porque me encantaría poder volver, me encantaría poder terminar con muchos problemas que no me permitieron aquí entregarme por completo problemas personales que no me dejaron enfocarme bien, no me dejaron concentrarme bien. Y me gustaría volver para prepararme para otro estilo que tenga que hacer acá y además terminar con esos problemas que me tienen apretado el corazón hasta ahora. Ah, todo tiene su tiempo. Sí. Igual yo voy a dejar extendida una invitación porque mañana sabemos que te estás preparando con Rojito, con segunda generación y con integrantes de la tercera generación, con María José, para un especial de ranchera. Por lo tanto, pese a que te vas del programa, mañana vas a tener el mejor escenario, toda la sintonía del mundo y un público que te va a aplaudir, independiente que nos sigas en la competencia. María Carolina Figueroa. María Carolina Figueroa. Está bien, está bien, muy bien. Tenemos que despedir mañana a las 7 de la tarde con Pivo y compañía. Así es. Su pareja televisiva, Subo de Cizaña, desde las 7 de la tarde. Catalina Jiménez. Y nosotros desde las 10. Oye, Catalina Jiménez de Valdivia cumple 15 años. Sí, señor. No, Catalina Jiménez Valdivia de San Vicente de Tahuatá. Mañana a las 10 de la noche. Es de las 10. Chao. Hasta mañana, viejito pelado. Chao, Rafita, hasta mañana. Mañana a las 10 de la noche. 10 de la noche. En vivo y en directo. Festival de bailes y canciones. En el estadio de Chile. 150 capítulos. Nadie se lo puede perder. Gracias por su cinto día. Hasta mañana. Chao. Chao, chao, viejito pelado.